ja ja! ¡Adoro los finales, feliz! Pecadores con mez�를 Pasan noches y me extrañan Sub lengua tiene la medalla Y Jerry Dodos enань Pecadores con meznat Pasan noches y me extrañan Sub lengua tiene la medalla Y Jerry Dodos en okaya Pecadores con mezverts Pasan noches y me extrañan Sub lengua tiene la medalla Y Jerry Dodos en okaya Baby, te voy a un giga Te ago mojos Candidate Si se le sale solo lo mete, mami sube pagar rock hasta la muerte Ella es niña cuando te arrepende, yo estigo conmigo puta del Laker Pandemico y como el chingo, mi techo en su boca mami tilo Desde la mafia puerto rico, cogimos en vuelo hasta men Quiero una bolsa Chanel, Crystal Dior para borrarte Bebe te hago lo ver, el juego de no enamorarse Eres de otro nivel, el V para girarse Sergio vende el Mercedes, que mi puta va a operarse Si yo no puedo, el V para girarse Se le sale solo para el equipo de mi equipo de mi equipo de nosotras Yendo, juendo, juendo Yendo, juendo, juendo Yendo Yendo Gracias.